Música Para nosotros es un día muy trascendente porque estamos comenzando a instalar fuertemente nuestra propuesta en el ámbito de la provincia por la candidatura presidencial de Margarita Estorvice y hoy estamos completando para la provincia de Buenos Aires nuestra propuesta por la presentación de la candidatura de Jaime Linares del senador nacional Jaime Linares en su nombre de nuestra provincia con una dilatada trayectoria así que de esta manera estamos conjugando dos componentes fundamentales de nuestra propuesta que son las ideas el contenido que se arrepenten de nuestras propuestas y los liderazgos confiables que encontramos cuando estamos Para nosotros es un momento importante porque en la celebración de nuestro Congreso partidario estamos en el proceso de una situación de autoridades Margarita Estorvice acaba de asumir la presidencia del partido acaba de llegar a la dictadura cual es el vicepresidente pero también en esta oportunidad nuestro Congreso va a ratificar la conformación del espacio político que nosotros hemos denominado progresista tanto a nivel nacional como para la provincia de Buenos Aires conformado no solamente por los partidos políticos que integran el Frente sino sobre todo como un espacio de convocatoria abierta, cultural y amplia hacia todas aquellas personas que se venían de distintos espacios como un punto del trabajo, un punto sindical, de las organizaciones sociales de derechos humanos de la intelectualidad de la academia creen que es necesario que la Argentina tenga una expresión política que represente el pensamiento de la democracia social La verdad que para mi es un día importantísimo porque es una responsabilidad que me han negado con quienes vinieron desde hace ya muchísimos años nosotros sabemos a qué provincia tenemos que dirigirnos sabemos sus problemas en computares sabemos sus problemas cotidianos así años que recorremos de punta a punta esta provincia por abajo sin helicópteros hablamos la gente tenemos propuestas tenemos experiencia en misión tenemos un día tenemos una trayectoria que puede ver siempre a ser un proyecto de atlado por lo tanto asumo esta responsabilidad no solamente con los que nos hicimos con la clara ocasión de probar el debate de generar las ideas que a mi entender esta provincia no ha debatido muchos años por eso es una decadencia casi prolongada y la situación que hoy estamos viviendo es la seguridad en salud en educación en temas centrales para arrancar a una sociedad más igualitaria y Gracias por ver el video.